Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mari y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like. Mi nombre es Mari y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like. Mi nombre es Mari y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like. Mi nombre es Mari y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like. Mi nombre es Mari y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like. Mi nombre es Mari y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like. Mi nombre es Mari y suscríbase al canal de Vicente Martínez. Mi nombre es Mari y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like. Mi nombre es Mari y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like. Mi nombre es Mari y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like. Mi nombre es Mari y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like. Mi nombre es Mari y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like. Soy bocado sin cantina, la luz sin dinero, sin amor Ay, amigo, te has dinero, no me pondrás a tu corazón Déjame soler tu verdad, no me casco a tu corazón Déjame soler tu verdad, no me casco a tu corazón Vamos a entrar, chavos a todos A nuestra gente grande, de Tana, de Arnuda Pero hay mucha experiencia, compadre Así es, compadre A esa gente de mi época, esos viejones que se encuentran hace rato Me llegó allá en el autobús un copino que dijo Que cuando se casó, nosotros venimos a tocar Cuando estaba mi padre, Don Tilo García ¿Qué es? Qué bonito recuerdo Qué hermoso, estamos apoyando por generaciones Así es, compadre Aquí está la tercera generación de playas Para mi padre, su servidor Y ahora mi hijo, por toda esta gente nueva Te traemos aquí Y gracias a Dios que hay a ustedes Seguimos Seguimos Y que siga la boca dando, compadre Este tema se dedicamos Paso a paso Salud 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 Vamos con eso, gemita Se llama El Señor El Señor de las ganas Amigado para todos ustedes Y mucho que ellos Respeto a sus amigos Traes de tu santa Usted también como es Roy Saludos a su hermanito